Bien, seguimos en Cacique Rock. Ya llegó nuestra productora, la señorita Pamely. Ya está con nosotros, ya está ahí activando las naves del Facebook. Manejando toda la situación. Manejando todo. Y estamos con la gente de Guerrero, ¿es así? Así es, buenas tardes. ¿Cómo andan muchachos? Bienvenidos. Muchas gracias por la invitación. Acá la costumbre, para que nos olvidemos de los nombres, es que cada uno se presente, para que la gente del otro lado en sus casas los reconozca y también si están a sus familiares, sepan que están vivos y que están acá. Que llegaron, que no estamos mintiendo. Que no es la mentira que estábamos en la radio. Que salimos a las 7 de la mañana y nos habían citado para este horario. Y que no volvieron a dormir. Eso no sé, vamos a ver. Por eso se presentan ustedes, para que salgan cargos de todas las situaciones. Bueno, mi nombre es Carlos Mulatti, soy bajista y la voz líder de Guerreros. Yo soy Marcelo Riportela, guitarrista y coros de Guerreros. Yo soy Sergio Groma, buenas tardes, baterista y percusionista. De Guerreros. Bien, hablábamos ahí en entrada de la UTN, que me los encontré, yo no los conocía, pero vi una banda y dije, bueno, debe ser para el programa, no creo que sea para otra cosa. No, no, nos estaban pidiendo que si podíamos con una gorra, pero... No, no, no querían. No, venimos a la radio, chicos, paren un poco. Y hablábamos que son una banda que lleva 15 años, que bueno, que es la primera vez que están aquí con nosotros y, bueno, por cuestiones de la vida, hoy les tocó estar acá con nosotros. Es un gusto, es algo que esperábamos. 15 años, 15 años de un estilo propio rock and roll, que lo venimos llevando, bueno, tocando en diferentes lugares, diferentes provincias, esos tiempos que por ahí necesitan las bandas de tomarse... Claro, de estar tranquilos sin hacer, sin tocar un tiempito, los pasaron. Lo pasamos, sí, sí. Para componer, bueno, que fue lo que hicimos en estos 15 años, es festejar un acústico, que no lo habíamos hecho nunca, porque dentro de la música nuestra, que ya vas a escuchar algo, es un poquito complicado tirar los acústicos. Pegó muy bien, a la gente le gustó muy bien, nos recibió bien, le gustó mucho el acústico, y bueno, y ahora vamos por el eléctrico, que es lo que realmente... La presencia de Guerrero, la presencia de la gente está acostumbrada. Al 24 presentamos el long play, el eléctrico, con toda la furia que hace mucho que no hacemos. Claro, estamos tranquilos, con unos temas eléctricos, viste, y ahora largamos con toda la furia el eléctrico de Guerrero, el 24 en long play. Muy bien. La pregunta que me surge un poco, lo hablábamos en escaleras. Sí. ¿Qué hace en ustedes que después de 15 años sigan queriendo estar en una banda de rock? Con todas las complicaciones que hay, contextuales, que son reconocibles, pero ¿cómo han hecho para estar estos 15 años? Te explico cómo hemos hecho. Mira, por ahí, no sé si hay una explicación lógica, digamos. Primero, que tienen que gustar mucho la música, en primer lugar. Nosotros tuvimos 7 años. 7. Sin tocar, sí nos veíamos, que somos amigos, obviamente, que nos veíamos, nos cruzábamos, pero sin tocar, 7 años. Cuando decidimos juntarnos de vuelta, porque, che, mirá, ¿qué te parece? Si nos juntamos, me gustaría, pasó un tiempo bueno, hagamos algo, dale. Nos juntamos a ensayar, un día miércoles, tocamos 3 horas y tocamos temas que habíamos tocado hace 20 años como si lo hubiéramos hecho ayer. Claro. ¿Qué fue en ese tiempo que te digo que estuvimos separados? Claro. Ahí uno encuentra así, bueno, la verdad que la magia está... Claro, de una química... De una química... Che, mirá, no, dale, ¿qué tema? Tal, salió, salió, salió. 3 horas tocamos. Eso, se dieron cuenta de que por más de estar separados mucho tiempo, ya ahí surgió, ya ahí surgió esto del acústico, porque nos juntamos así, como nos ves, para charlar. Claro. Terminamos sacando los instrumentos, y esto camina, y esto camina, y no lo habíamos hecho nunca. Y caminó, y fue así que nos presentamos en Café Show, como te había contado, y bueno, a la gente le gustó muchísimo, a nosotros nos gustó mucho, ya hemos visto algunos videítos en YouTube, así que bueno, queremos seguir con esto para adelante. Voy a hacer una analogía, quizás le voy a pifiar, me la voy a mandar. En ese reencuentro de esos 7 años, fue como una situación medio como de pareja, en la cual uno se reencuentra, y está esperando el momento quizás de poder intimar un poco más. El tema de los instrumentos fue ese, fue decir, che, estábamos charlando, y che, ¿cuándo nos vamos a tocar? Sí, sí, fue así, fue así. Fue esa sensación de decir, che, quiero tocar con él. De algo que... Fue así, mirá, fue tan así. Y lo verlo tocando la guitarra, ¿sabes? Fue tan así. ¿Te parece que nos juntemos a hablar? Claro. Lo que menos pensamos fue en hablar. Claro. Muy bien. Estábamos instrumentos. El amor está vintage. Y él sigue. ¿Qué opinas, Marcelo? Sí. ¿Qué opinas, Sergio? Sí. ¿Qué opinas, Carlito? Yo me entrego todo. Nada. Sacando la ropa. ¿Qué estaba esperando? Vamos para adelante. Hicimos tres, cuatro, agarramos, y estuvimos, y vamos, y vamos, y vamos, y consigue. Este consigue, este consigue, este consigue. Claro. Bueno, y tenemos para el 24 en eléctrico que... Les decimos a todos los chicos que siempre van a escuchar la banda, que bueno, que vamos con la misma furia que siempre fue Guerrero. ¿No? Bien, ya vamos a hablar de eso, porque nos tenemos que ajustar un poco los tiempos. Me gustaría que fuéramos a escuchar un tema antes de la tanda. Sí. Un tema eléctrico, que han traído aquí grabando. Sí. 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 Ellos aman correr, les gusta acelerar La adrenalina que se, cuando su máquina empieza a volar Empieza a volar, empieza a volar El loco no se le pido, no se le tiene el valor El goce no se le empieza, cuando voy a romper su motor Romper su motor, romper el motor La revolución de tu alcanza, siempre vende su cama Los impuestos están atupe, nos aman acelerar La revolución de tu alcanza, siempre vende su cama Los impuestos están atupe, nos aman acelerar La revolución de tu alcanza, siempre vende su cama La revolución de tu alcanza, siempre vende su cama La revolución de tu alcanza, siempre vende su cama Los impuestos están atupe, nos aman acelerar La revolución de tu alcanza, siempre vende su cama Los impuestos están atupe, nos aman acelerar Estás escuchando Casique Rock La revolución de tu alcanza Casique Rock, un agente guerrero Y bueno, están los instrumentos preparados No voy a perder tiempo para que los podamos escuchar de manera acústica Ver lo que hicieron anteriormente, a ver cómo lo armaron Bueno, bueno, vamos a ver Entonces, con tu duda Bien, vamos a ver Si estoy pagando este precio Es por no haberte hecho caso Algo que estaba bien hecho Y termino en un fracaso Te traicionaré Te traicionaré, te traicionarás El jardín de Edén nos expulsarán Lo lamentaré y lo sentirás Al menos que tenga la oportunidad Tengo que reconocerlo Tengo que reconocerlo Esta vez me he equivocado Algo que estaba bien hecho Y termino en un fracaso Te traicionaré, me traicionarás El jardín de Edén nos expulsarán Lo lamentaré y lo sentirás Al menos que pierda la oportunidad Te traicionaré, me traicionaré, me traicionaré Música Música ¡Gracias! Tengo que reconocerlo, esta vez me he equivocado Algo que estaba bien hecho, tu duda lo hizo pedazo Te traicionaré, te traicionarás, el jardín de ten no se expulsarán Lo lamentaré y lo sentirás, al menos que tenga la oportunidad Claro, si así suenan como acústicos, con razón la gente también delira con el eléctrico Claro, y escuchaste el mismo tema con toda la fuerza como va eléctrico Claro, la rompen, bien muchachos Bien, y como los tiempos de radio son tiranos y queremos escuchar un tema más grabado ¿Dónde se va a poder escuchar eléctrica esta banda próximamente? El Lopley, el día 24, jueves 24, 22 horas Él a la medida, entre Alberti y Beltán Y si alguien se enganchó y no puede ir al 24 y quiere escuchar los temas grabados en la tranquilidad de su hogar ¿Cómo puede hacer? Guerreros MZA Guerreros MZA En Facebook En Facebook, ahí les pueden escribir Sí, 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 sí Ahí están Pueden inclusive, ahí estamos Sí, acá está todo Ponen Guerreros en Facebook y ahí les va a aparecer toda la data de los chicos Muy bien chicos, gracias por venir No, por favor, gracias a ustedes por invitarnos Gracias Cinta Gracias César, como siempre Y bueno, y a toda la gente que estuvo también en el show anterior Este, también les mandamos un abrazo muy grande Fue un apoyo muy grande, nos sentimos muy bien Muy reconocidos Y bueno, los esperamos el 24 Ahí en Lopley En Lopley Bien Mucho error ¿Y con qué tema los vamos a despedir? Con el tema que ustedes quieran A ver, no sé qué andan dando Tentación ¿Tentación? Tentación 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 Bueno, Tentación es un blues Es un blues porque dentro del estilo nuestro también tenemos los blues ¿No? Claro, que bueno Así que bueno Bien, gracias chicos Y gracias a ustedes chicos Bien, esto es Guerreros Esto es Tentación Y seguimos con más Cacique Rock Yo voy a caer En la tentación Me gusta tu cuerpo También tu sabor Por eso te pido Nena Tener compasión Me gustan tus mierdas Como caminas El color de tus labios Cuando te escucho hablar Siento que me pierdo No me voy a encontrar Es hermoso tu pelo Tus ojos tan fiel No me mires te pido Que no voy a caer Tan sensual es tu voz Te dedico a este blues No me voy a caer Que no voy a caer Bueno, pero no voy a caer No me voy a caer Term어� premio Que no voy a caer Entonces executive No te pido Todo te pido No se la pierda Es hermoso tu üzere Lo tanto Pero tú Después de sue No te pido No te pido Todo Y No te pido Que no Nun vous outro Que llaman Perdón Por eso Pero Espí первos Pero Es que Y Tener No voy a caer De la tentación Me gusta tu cuerpo También tu sabor Por eso te pido, nena Tener compasión Es hermoso tu pelo Tus ojos también No me mires te pido Que no voy a caer Tan sensual es tu voz Te dedico a este blues No voy a caer No voy a caer Escucha Rock Mendocino Escucha Cacique Rock